Vamos pa' la playa a pasarnos de la raya Oye chonis, vamos pa' la playa a pasarnos de la raya Que yo se que a ti te encanta si mi mente no me falla ¿Cómo que dice? Vamos pa' la playa a pasarnos de la raya Que yo se que a ti te encanta si mi mente no me falla Y recorre tu motete porque yo tengo lo mismo y vamos sin permiso porque vamos a ser un lío Y recorre tu motete porque yo tengo lo mismo y vamos sin permiso porque vamos a ser un lío Vete quitando la ropa y bebe este dos litros de rumo que es lo que me prometiste Hoy con Yuga me lo como Estamos eternando gobierno, no es así Entonces, de acá de los dueños del circo, humildemente me voy a tomar la libertad de hacer una solicitud Una petición al nuevo gabinete o también al presidente, ¿por qué no? Ok Yo, Ali David de May, desde acá de los dueños del circo, exijo una pensión para un anciano senil ¿Quién es ese? Se llama Carlos T. Martínez Ok Él tiene un programa de radio en la mañana y forma parte también de Acroarte Ojo, no digo senil porque forma parte de Acroarte Que tenga llegado la hora Creo que está en el programa también del otro senil, Félix Vinicio Lora Pero mi comentario es el siguiente, el señor está dando pena y lástima De hace como 45 años y créame, hace 45 años, él tenía 78 años, o sea, sume Ay Dios Escribiendo unos libros que nadie le compra, que no tienen patrocinadores, que el pobre más bien está dando pena quizá la han viendo por ahí ¿Solo como de grandes dominicanos? Algo así, como de grandes dominicanos, nadie le hace caso a ese pobre señor Usted a lo mejor no sabe, pero es un señor calvo que tiene una verruga que parece un moco gigantesco o una garrapata de caballo Ese mismo señor Entonces, desde acá humildemente y con todo el respeto que siento por este señor, repito, Carlos T. Martínez Yo digo que, gobierno, entreguenle una pensión, por favor, ya Muchas veces, tú no sabes quién es Carlos Tú quieres que le entreguen una pensión a él Tú tienes apenas 23 años, mi amor Mira, cuando tú naciste, el señor ya tenía 98 Ay, bueno, pero igual aunque no los conozcas, sí, que le den su pensión Que le den su pensión, claro Tú quieres que le den una pensión a él Y ahora, eh, se la dieron también, porque él no estaba tuchío Pero el problema ese de la pastilla aquella y la cosa que cayó mala Ajá, que yo quedo tieso y todo lo demás Pero mientras... ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, Lesslie! ¡Vamos, Lesslie! ¡Oye, Choli, vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya Que yo sé que a ti te encanta, si mi mente no me falla ¿Cómo que dices? ¡Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya! Que yo sé que a ti te encanta, si mi mente no me falla ¡Ven, recoge tu motete porque yo tengo los vivos y vamos sin permiso, porque vamos a hacer un lío! ¡Ven, recoge tu motete porque yo tengo los vivos y vamos sin permiso, porque vamos a hacer un lío! Vente quitando la ropa y bebe este dos litros de rumo, que es lo que me prometiste Voy con you, cámelo como quiero que te ponga...